César Miguel Rondón en Conexión Radio. Es una disposición que limita que las personas regresen a los cargos públicos si desde entonces participaron en alguna insurrección o rebelión o dieron consuelo o ayuda a quienes participaron en ella. Vamos a entrevistar al doctor Rafael Peña, el abogado y analista político, licenciado en Florida y en Washington, D.C., está en Sarasota. Buenos días, doctor. Muy buenos días y un saludo para todos, muy especialmente a César, así que se le manda por favor. Por supuesto que sí, doctor Peñalver. Hablemos de la sección 3 de la enmienda 14. ¿Qué dice? La sección 3 de la enmienda 14 fue una sección que se incorporó a la Constitución después de la guerra civil norteamericana y básicamente el propósito es que no ocuparan puestos federales personas que habían participado o que le dieran apoyo a la insurrección de los estados del sur que llevó a la guerra civil norteamericana. Quizás el capítulo más sangriento y doloroso de toda la historia de este país. Así es. Eso quedó en los libros. No se ha utilizado con frecuencia hasta los últimos dos o tres años, que hubieron dos o tres casos que se utilizó para sacar de la boleta a personas que habían estado presente en la demostración del día 6 de enero, el ataque al Capitolio, y ahora estos dos profesores, ambos prestigiosos, pues han sacado este escrito largo, yo me lo leí, son ciento y pico de páginas, donde ellos argumentan que la persona que esté o la entidad que esté a cargo de inscribir a los candidatos y darle y revisar que tengan las credenciales para poder aspirar a un cargo público, pues que esa entidad tiene la obligación de desestimar la candidatura de cualquier persona que haya estado involucrada en un acto de insurrección contra el país. Entonces, es una teoría interesante, yo no creo que sea constitucionalmente satisfactoria, pues le estás dando a una entidad, ya sea una persona, normalmente cuando una persona aspira a un cargo público, va a la Secretaría de la Corte, presenta sus credenciales, y es esa oficina de la Corte, o en caso de oficinas estatales y federales, la Secretaría de Estado en Tallahassee, aquí en la Florida, por ejemplo, y creo que sería darle demasiado poder a una entidad o a una persona para que decida si alguien está calificado o no, sin haber esa persona sido condenada de insurrección anteriormente. Ahí es donde está la clave. Ellos lo que dicen es que no hace falta que la Constitución no requiere que la persona haya sido convicta de insurrección, simplemente que haya participado en la insurrección. Es muy delicado utilizar esto, porque esto que se utiliza, que se pudiera utilizar en este momento, podría volver a utilizarse con otras excusas en el futuro, ¿no? Correcto, y entonces ellos argumentan que dicen, bueno, pero si te sacan de la boleta o si no te permiten que estés en la boleta, tú siempre tienes el recurso judicial, puedes ir a la Corte para que la Corte te vuelva a poner, que la Corte decida si ha sido removido legalmente o no. Pero yo creo que eso pone las cosas al revés. Yo creo que debería ser primero que haya sido convicto de insurrección y después que, basado en esa declaración de la Corte, que te saquen de la boleta, pero no que te quiten de la boleta de antemano por una decisión administrativa. Sí, hay un tema también que me preocupa y tiene que ver con la consecuencia que esto podría generar en caso de que esto ocurriera, si fuera el caso, porque estaríamos hablando de una acción que parecería evidentemente una acción política en un momento en el que los ánimos podrían caldearse. Se presta a ese tipo de abuso, o sea, se presta, repito, a que una agencia administrativa o una persona, porque al final es una persona la que dice si uno tiene las calificaciones o no. La Constitución norteamericana solamente pone tres condiciones para que uno pueda ser presidente. Exacto. Que uno haya nacido en los Estados Unidos, que uno haya vivido 14 años en los Estados Unidos y que tengas 35 años de edad o más. Esas son las tres condiciones que pone la Constitución. Sí. Ya después añadirle esta parte de la 14 enmienda sin tener recurso judicial previo, que vaya a ser una agencia administrativa la que lo descalifique a uno, lo descalifique basado en que uno participó en una insurrección. Pero yo creo que eso debería ser una decisión judicial, que antes de que te cataloguen que participaste en una insurrección, debe haber una determinación donde la persona haya tenido la oportunidad de descenderse de esa categoría. Ciertamente, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Peñalver, y le agradezco su explicación tan detallada para poder hacer entender un tema que puede ser, a los ojos de muchos, muy complejo. Muchísimas gracias, doctor Peñalver. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Igual. Estábamos hablando con el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político, licenciado en Florida y Washington, D.C. Y a esta hora, 9 y 41 de la mañana, vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión Radio, por éxitos 107.1 FM.